Bueno, buenos días, mi nombre es Carolina Lockhart, yo estoy haciendo el pelo de neumonología crítica en el servicio y hoy en el Ateneo de hoy vamos a ver evaluación de eventos asociados a la ventilación mecánica y muestra respiratoria en pacientes con COVID-19. Algunas características de los pacientes con COVID-19 que generan las principales dificultades a la hora de diagnosticar las neumonías asociadas a la ventilación mecánica son que son pacientes que cursan con un síndrome de distrés respiratorio del adulto con hipoxemia severa, al igual que otras entidades, pacientes que van a requerir ventilación mecánica o winning prolongado, que van a tener mucha dificultad para el destete de la ventilación mecánica, son pacientes que van a requerir maniobras de prono, algunos más de una maniobra, sedación profunda y bloqueantes neuromusculares con varios días, algunos hasta semanas, y no olvidemos la linfopenia que está asociada en un porcentaje importante en la fase aguda de la enfermedad por COVID-19. Todo esto lo que genera es un aumento del riesgo a tener infecciones intrahospitalarias y dentro de estas el aumento del riesgo de tener neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales? Uno de los primeros problemas es que la definición de neumonía asociada a la ventilación mecánica se superpone con otras entidades y dentro de estas entidades se superpone con la neumonía asociada a COVID-19, ¿sí? Comparten mucha sintomatología, muchos signos radiológicos, muchos signos en tomografía y esto dificulta a veces determinar el evento por el cual el paciente está pasando. Y la otra, que en realidad no solo es un problema en estos pacientes, sino en realidad es una discusión que ya viene de varios años, es la falta de consenso en el diagnóstico de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Existen varias guías, en algunas cosas se pusieron más de acuerdo, depende de las guías, en otras no tanto, pero bueno, no existe un consenso internacional para diagnosticar neumonías asociadas a la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares más importantes para poder diagnosticar la neumonía asociada a la ventilación mecánica? Son la clínica, el rescate microbiológico y los signos radiológicos. ¿Cuáles son los problemas de estos tres? Bueno, el principal es la clínica, que era lo que mencionaba antes. La neumonía por COVID-19 cursa con mucha clínica que se superpone con la misma clínica de los eventos asociados a la ventilación mecánica. Cursa con fiebre, con leucocitosis, con hipoxemia, infiltrados pulmonares bilaterales y muchas veces con síndrome de inflamación sistémica. Todo esto hace que a la hora de diagnosticar se dificulte mucho más. Con lo que respecta a los signos radiológicos, también es una dificultad conocida. Ya se dificulta en pacientes que no cursan con una infección por COVID-19, a veces se nos dificulta mucho la evaluación de una radiografía. Todos sabemos que evaluar una radiografía en un paciente internado en terapia intensiva, ventilado, con catéteres, que tal vez ya tienen una neumonía superpuesta, tienen otros signos, poder evaluar o encontrar un infiltrado nuevo, un síndrome de distrés nuevo en un pulmón que ya tiene otros signos superpuestos, se dificulta muchísimo. La otra dificultad es que la tomografía computada, por ahí, podría darnos algún otro signo nuevo, podría facilitarnos el diagnóstico, pero este tipo de pacientes son pacientes que, ya lo estuvimos viendo, son pacientes que están muy hipoxémicos, algunos están pronados y tal vez no tienen las condiciones clínicas para poder ser trasladados al tomógrafo. Yo quería mencionarles este artículo de Critical Care, en donde François et al, cuentan un poco, muestran un poco sus experiencias y qué dificultades encontraron a la hora de poder diagnosticar las neumonías asociadas a la ventilación mecánica en pacientes con COVID. Y algo muy interesante que contaban sobre la clínica es esta superposición, ¿sí?, de los síntomas. Entonces, ellos lo que hicieron fue utilizar, calcularon el score clínico de infección pulmonar, que es el CPIS, que es un score que lo que hace es tomar en cuenta la temperatura de los pacientes, secreciones tracheales, la leucocitosis, la PAFI, infiltrados radiológicos y rescate microbiológico, para llegar a ver qué tan cerca se está del diagnóstico de si un paciente internado tiene una infección pulmonar o no la tiene. Este score no es para pacientes COVID, es un score que ya existía de antes. Entonces, ellos lo que hacen es agarrar a todos sus pacientes que ingresan a la terapia intensiva con diagnóstico de neumonía por COVID y le hacen este, le calculan este score a las 48 horas de estar internados. Y lo interesante es que demostraron que el 90% de sus pacientes con COVID-19 les habían dado un score mayor a 6, es decir, les daba para pensar que estaban teniendo un nuevo evento respiratorio. Y eran pacientes que en realidad tenían ausencia, no solo de neumonía social a la ventilación mecánica en ese momento, sino también que tenían ausencia de una coinfección. Así que, bueno, este es un muy buen ejemplo a la hora de mostrar cuáles son los problemas clínicos, a la hora del diagnóstico, viendo la clínica del paciente, ¿sí? Entonces, la clínica y los infiltrados radiológicos o imágenes por tomografía se nos dificulta muchísimo y lo único que nos queda es la documentación microbiológica, que también tiene sus problemas. El primero es que el gol estándar para poder tomar una muestra microbiológica en una infección pulmonar es el lavado bronquialveolar. Y sabemos que hay dos problemas principales con este estudio en pacientes con COVID-19 y es que uno es el riesgo de empeorar la hipoxemia. Son pacientes pronados, con PAFIs menores de 200, digamos, el hecho de ir a hacer una toma de muestra invasiva en un paciente que ya esté hipoxémico puede generar una inestabilidad en el estado clínico del paciente. Y lo otro es la exposición al contagio del operador, ¿sí? Así que lo que en este mismo artículo que les conté anteriormente hablan de la utilización de aspirado traqueal, al igual que las guías de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por ejemplo, la europea sí avala el uso de aspirado traqueal, siempre y cuando sea cuantitativo o semi-cuantitativo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para tener en cuenta? ¿Cuáles son los problemas claves para poder empezar a analizar algún protocolo o alguna solución a la hora de hacer este tipo de diagnóstico? Primero que tenemos que aceptar que es casi imposible distinguir una neumonía por COVID-19 en un paciente que tiene por ahí una colonización bacteriana sintomática de una neumonía asociada a la ventilación mecánica con los criterios tradicionales que nosotros utilizábamos antes de esta pandemia. Lo otro es entender que sí, que el diagnóstico es dificultoso y lo que le suele pasar al terapista es que se aumenta el riesgo, se aumenta el uso irracional del tratamiento antibiótico empírico en este tipo de pacientes y esto lo que nos va a generar es un aumento en la resistencia bacteriana y en las infecciones fúngicas, ¿sí? Entonces, el hecho de que no exista un consenso especial o internacional para poder diagnosticar eventos asociados a la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19 nos obliga o nos impulsa a tener que tomar ciertos criterios tal vez, no todos, pero algunos criterios de las guías que ya existen de neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la ventilación mecánica y tal vez individualizar en cada paciente y tomar algunas otras cosas, tal vez sí clínicas o imaginológicas a la hora de tomar las decisiones. Entonces yo les traigo acá un cuadro, es un algoritmo del artículo que ya les presenté de los franceses, que es muy interesante como si en paso a paso como para ver qué tan cercano es el diagnóstico de la neumonía a la ventilación mecánica. Entonces lo que ellos plantean es, si el paciente tiene síntomas sugestivos de una neumonía intrahospitalaria o una neumonía asociada a la ventilación mecánica, lo primero que deberíamos hacer es que si tiene secreciones lo mejor sería una toma de muestra, ¿sí? Que ya lo, como ya lo habíamos hablado antes, tal vez sí es una buena opción usar aspirado tracheal ya que es seguro para el paciente, seguro para el operador y utilizar maniobras cuantitativas o semi-cuantitativas para poder tener una muestra que sí sea representativa. Entonces una vez que uno tiene la muestra y espera los cultivos, lo importante por ahí es evaluar cómo cambió el paciente, ¿sí? Por ahí no solo si tuvo fiebre o aumento de secreciones, por ahí son signos que un paciente que todavía tiene una neumonía por COVID-19 las va a mostrar, pero si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica que antes no tenía, aumentan los requerimientos de fío, de oxígeno, aumenta la PIP, cambian los parámetros ventilatorios, aumentan las presiones, tal vez ahí uno sí podría considerar que está frente a un nuevo evento asociado a la ventilación mecánica y sí sería responsable iniciar tratamiento antibiótico. Ellos acá lo que utilizan para elegir el tratamiento empírico son los criterios de las guías europeas de neumonía intrahospitalaria y neumonía social a la ventilación mecánica, que bueno, que más que nada son pensar qué tan, cuánto riesgo tiene ese paciente de tener una infección por bacterias multiresistentes, ¿sí? Si ya tenía antibióticos previos, cuántos días lleva internado en la terapia, esperar los resultados bacteriológicos, conocer la epidemiología local, cuáles son las bacterias predominantes en cada institución y en base a eso ser responsable a la hora de utilizar los antibióticos empíricos. Si el paciente por ahí no tiene todos estos cambios, no está inestable hemodinámicamente o los parámetros ventilatorios son los mismos de siempre, tal vez habría que generar algún protocolo como para decir, bueno, a este paciente lo podemos evaluar, lo volvemos a evaluar de 6 a 8 horas y vemos si cambia algo más, si esta vez sí se inestabilizó, si se hipotensó, si ahora sí cambiaron los parámetros ventilatorios y esperar un poco a iniciar el tratamiento antibiótico, ¿sí? Si esto no pasa y luego de la revaluación el paciente cambia de nuevo sus parámetros ventilatorios o cambia su estado hemodinámico, ahí sí uno podría nuevamente decir, bueno, esto sí parece un nuevo evento, parece una nueva co-infección, iniciemos el tratamiento antibiótico. Bueno, esto más que nada, los datos son casi todos sacados del artículo que les conté, que me parece muy interesante y que también plantean que no es excusa hablar de que tal vez aumentó, la población de gérmenes multiresistentes y de tratamientos empíricos que al final muchas veces tuvimos que ir para atrás, esto le está pasando a todo el mundo, la verdad que el diagnóstico es muy dificultoso, pero tal vez si uno se sienta y hace algún consenso institucional, siempre a la par de algo multidisciplinario, con infectólogos, con el terapista, con todo el equipo tratante, poder tomar mejor y de forma más responsable y la decisión de inicio de antibióticos, que creo que sí es verdad que se fue un poco de control en esta pandemia en la que estamos ahora pasando. ¡Gracias!